Antes, nos vamos a la Casa Amarilla. Honores, póstumo a Luis Acuña. Todos lo recordamos, primero, siempre con optimismo, con alegría, con una sonrisa. Casa Amarilla Antonio José de Sucre, a propósito del homenaje en capilla ardiente al luchador social, revolucionario, maestro y militante de generaciones, el profesor Luis Acuña. En este momento interviene el canciller de nuestro país, Iván Gil. Escuchemos. Su preocupación era por las tareas que tenía encomendado. Y tenía una lista de tareas, de acciones, de recomendaciones, de todo lo que debíamos hacer en función de una tarea que estaba cumpliendo en ese momento. Más allá, esto demuestra el desprendimiento que siempre mostró nuestro camarada para llevar a cabo y cumplir con éxito las misiones que le fueron dadas por la revolución, por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en su momento por el comandante presidente Hugo Chávez, quien siempre le tuvo también una estima suprema al compañero y camarada Luis Acuña. Hoy agradezco la presencia del cuerpo diplomático fundamentalmente, que viene a acompañar a sus familiares, a sus colegas, trabajadores y trabajadoras y revolucionarios. Gracias. Gracias. Hasta luego al compañero Luis Acuña. Todos acá tenemos vivencias, anécdotas, momentos en las batallas más duras que nos tocó vivir a su lado, siempre positivas y siempre reafirmando su amor a la patria en primer lugar, su dedicación, su esfuerzo. Más allá de cualquier tema personal, hay pocas personas, y compañero Luis Acuña, creo que podemos citarlo entre uno de ellos, que son capaces de anteponer siempre el interés colectivo, el interés de la patria, ante el interés personal. Su familia siempre lo acompañó en los momentos más duros, desde el golpe de Estado del 2002, hasta las últimas agresiones que hemos sufrido. Él estuvo en primera línea de batalla en Canadá, donde fue dignamente un representante hasta el último minuto, hasta el último minuto, sin desmayar. En la Cancillería siempre vamos a recordar, y siempre lo comentamos, como un ejemplo, y quiero contar esta anécdota con el permiso de los compañeros que estuvieron ahí presentes, cuando en el año 2020, creo que fue, el concurso de... la Cancillería decidió hacer un concurso para... admitir los nuevos funcionarios diplomáticos que deben ingresar a la Cancillería. El profesor Luis Acuña, con una experiencia, bueno, ya la decía, de gobernador, tres veces diputado, ministro, muy cercano al presidente Chávez, cercano al presidente Maduro, todas las tareas que se le encomendaba, se inscribió en este concurso. Y por... por los temas burocráticos, los concursos diplomáticos toman en cuenta la experiencia en la carrera diplomática, donde él había tenido algunos años, y cuando le computaban ese tiempo de la carrera diplomática, bueno, su... Esa es una sentida, palabras de condolencia a los familiares, y exalta el legado político y social del profesor Luis Acuña. Estaremos atentos al desarrollo de esta emblemática y destacada capilla ardiente en homenaje al profesor aquí en la casa, Amarilla Antonio José de Sucre. Por ahora vamos a retornar al contacto a los estudios de Venezuela, nada de televisión. Adelante.